Yo soy sonero Al cantar de divertirlos Con mi salcita de allá Creo que nací pa' esto Porque lo llevo en las penas Mi cantar quita las penas La música yo la siento Al cantar el gallo por la mañana Oye yo me pongo a huaracha Al cantar el gallo por la mañana Mi cantar quita las penas Vacila lola y goza magdalena Hermano yo soy sonero Y vengo de Panamá A tratar de divertirlos Con mi salcita de allá Creo que nací pa' esto Porque lo llevo en las penas Mi cantar quita las penas La música yo la siento A la 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 A la 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 A la 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 A la 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 A la 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 A la 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 Yo te cantaré con texto A la 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 A la 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 A la 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 Si tu me dices cositas malas Acuérdate que se la lleva el viento Sonerito 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 Me dicen que me pongo a pumbanchar Sonerito Peñal Sonerito Peñal Ahora te vengo dando flama Sonerito Peñal La Santa Mayor ya me reclama Sonerito Peñal Pero que tumba y tumba y bombo Repite Sonerito Peñal El que no sabe que se vaya a pique Sonerito Peñal Ahora la salsa que te salpique Sonerito Peñal Que me caiga el bajo mi hermano Que me caiga el bajo mi hermano Me llaman, me llaman, me llaman Desde el África lejana El timón que me reclama Oye mi mamá Y la negrita del barrio Mira como reclama Porque vengo jodando plama Ay, sabroso La gente me dice Me llaman, me llaman